El tema que le voy a hacer escuchar ahora a Don Mateo es compuesto por Palito Ortega y cantado por supuesto por Palito Ortega Tienes una figura celestial, tienes una sonrisa contagiosa pero tu pelo es un desastre universal Tienes una carita deliciosa y tienes una figura celestial Tienes una sonrisa contagiosa pero tu pelo hay que calamidad se paran de punta con un polvo spin parece la estatua de San Peluquín y tus peluqueros te alcanzan a ti con peines de aceros y tierras sin fin tú tienes una sonrisa contagiosa pero tu pelo es un desastre universal ¡Vamos! Se paran de punta como un polvo spin parece la estatua de San Peluquín y tres peluqueros te alcanzan a ti con peines de acero y tierras sin fin tú tienes una sonrisa contagiosa pero tu pelo es una calamidad ¡Vamos! 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 ¡Vamos!